Por fin México logró un acuerdo comercial con Estados Unidos y uno de los puntos que fueron considerados clave es el del comercio electrónico. Esto principalmente porque era uno de varios que no estaban contemplados en el primer tratado, debido a que en aquel entonces ni siquiera existían. Pero ahora este capítulo contiene las disciplinas más fuertes sobre el comercio digital que cualquier otro acuerdo internacional. Contiene entre otras cosas la prohibición de los aranceles aduaneros y que otras medidas discriminatorias se apliquen a productos digitales distribuidos electrónicamente como son los libros electrónicos, los videos, la música, el software y los juegos, entre otros.